Un saludo para todos los que están sintonizando a través de nuestras redes sociales, aquellos que nos han apoyado con las estrellas, de verdad, muchas gracias. Como los vuelvo a repetir, las estrellas son un apoyo al programa y también para todos los proyectos que se están realizando a través de nuestras plataformas digitales de Betel Televisión. Un saludo para todos los que nos están sintonizando. Vamos a nombrarlos a Jocelyn, dice, qué lindo orar por todo, hasta por las cosas más pequeñas. Así es, creo que es lo que hace la comunión con Dios, ¿no? Orar por todo, una necesidad a la oración, porque eso es depender, es depender de Dios. En todo. En todo. Cualquier cosita. Él te provee. Yo le oraba hasta por el todo, le oraba hasta por una luz, le oraba hasta por no sé cualquier cosa. Claro, porque el Señor proveyó, el Señor proveyó, proveyó de una manera que cuando yo vi terminada toda mi decoración, dije, qué lindo es Dios, dije, o sea, tal y como yo me quería. Tal y como usted quería. Bueno, también lo tomamos como ejemplo, lo tomamos como ejemplo, yo lo voy a tomar como ejemplo, bueno, en realidad ya lo vengo haciendo, pero aún más porque esto es como que refresca, refresca nuestras experiencias con Dios, entender que si Dios lo hizo con ustedes, lo hizo con otras parejas, también lo va a hacer con las futuras parejas que tal vez están viendo. Así que dependan de Dios, confíen más en el Señor las rodillas. Es una parte muy importante, doblar rodillas. La oración, importantísimo. Sin oración no hay tal vez victoria. No, pues es imposible también porque el Señor se agrada, que todos le consultemos a Él. Isabel dice, Dios les continúe bendiciendo, saludos desde Chile. Oh, Chile muy bonito, muchas gracias. Fernando dice, hermosa historia de amor, hermosa su historia. Yair, que es amigo de ustedes, también dice, saludos a los esposos. Marcela, gloria a Dios, amén. Un saludo muy importante para también a Michada Isla, que ya es parte de este programa. Ella siempre me escribe, me dice, hermana, yo voy a empezar el programa, estoy muy feliz. Ella es de México. Un saludo para Shaday de México. Dios te bendiga mucho, mi hermanita. Ahí está, nos está saludando. Dice, qué linda historia. Les envía muchos saludos. Ella no las puede abrazar, pero sí les quiere llegar a, por medio de una escrita, a decir que los estima mucho y son de mucha, mucha bendición. Haz a mi Baldión, que dice, saludos para la pareja. Para ustedes, dice que los planes de Dios son muy perfectos. Él no se equivoca. Carlos dice, saludos a los hermanos que están aquí presentes. Un saludo para la pareja. Yoselin dice, qué hermoso testimonio. Jonathan, excelentes palabras. Qué bonita, Jonathan. Para Ana Paula, un saludo para Ana Paula, para todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias. Felicidades. Nos van a invitar para su cumpleaños, supongo. ¿De quién se acerca el cumpleaños? El mío. Pero creo que también ese día se te declararon. Sí, el 23 de marzo, que ya llega, prácticamente cumplimos cuatro años, cinco años de nuestro compromiso. Cinco años. Entonces, fruto de este amor, hay un bebé. Hay un bebé a quienes, bueno, yo ya lo conozco, tengo el privilegio de conocerlo, pero también ustedes quieren presentarlo en el programa, pero va a ser al final. Así que si ustedes quieren conocer al fruto de este amor, pues al final del programa lo van a poder conocer, el bebé. También, para que todos ustedes puedan también ser parte de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Es muy bonito, de verdad, muy bonito. Me conmociona ver historias y la soberanía de Dios en todo. Dios no solo quiere que nosotros crezcamos en el área sentimental, económica, personalmente, sino con alguien más, ¿no? Mejor son dos que uno. Sí, y mire, yo te digo algo, Ruth. También tiene que ver mucho la persona como es, ¿no? Porque después que nos hemos casado, hemos pasado muchas cosas y Wilmer ha sido un soporte muy fuerte para mí porque Dios prueba a sus hijos. Porque un hijo de Dios sin pruebas no va a crecer. Tenemos que crecer por las pruebas que Dios nos pone, ¿no? Sobrepasar esas pruebas. Y yo he pasado pruebas fuertes con mi tema de salud, pero Dios me dio a mi esposo y ha sido una roca fuerte. Aparte de que Dios es mi fortaleza y mi roca, ha puesto a Wilmer como mi fortaleza también. Vamos a iniciar ya en vivo. Vamos a iniciar ya en vivo. Dios lo hizo también. Este es el tema de hoy. Tenemos como invitado a Wilmer y a Evelyn. Ellos son una pareja que ya han contraído matrimonio hace un poco de tiempo atrás, pero hoy nos están deleitando con su historia y cómo Dios los ha unido, todo el proyecto que Dios tiene con ellos en la actualidad y en el futuro también. Pero más que todo, el proceso por el cual Dios ha ido trabajando en ellos, en la voluntad de Dios. Nos quedamos en una parte muy importante, que es ya del noviazgo. Vamos a pasar a la despedida de solteros. La despedida de solteros es como un tiempo en el que los despiden, ¿no? Ya van a entrar en una etapa, su mismo nombre lo dice, de la juventud. Vamos a comentar un poco, a ver, coméntenme, ¿quién de los dos quiere comentar primero? Le sé el paso al hermano Wilmer. ¿De aquí, soltero? Sí. Bueno, este día me llamaron. Creo que la directiva, ¿no? La directiva de jóvenes. Sí, de jóvenes. Me llamó y me dijo que tenían una sorpresa para tal día, ya que no vamos a pasar a un paso del matrimonio. Querían darnos una sorpresa en la iglesia, ¿no? Amén. Y justo ese día venimos. Ahí podemos ver unas fotos de ustedes. Sí, ese es el año. Nuestra directiva de jóvenes, bueno, en ese tiempo. Nuestra directiva de jóvenes, bueno, en ese tiempo. ¿En qué año estoy? El 2018. El 2018. Y vemos a mis directivos también, que fue hermano Marciano. Hermana Yolandita. Ahí ya están casados. Ahí no, todavía no. Falta, no. No, sí. Hermano, esa generación, hermano Marciano. La hermana Yolandita ya está comprometida. La hermana Yolandita ya está comprometida. Estamos esperando que dé ese paso, esa victoria grande y ya le invitamos. Amén. Va a haber otra foto por ahí. Es con nuestros papitos. Ay, el hermano Marcial, su papá, el hermano Wilmer, que también lo conozco. Tengo el privilegio de conocer. Un saludo para usted, hermano Marcial, a su mamita Teodora también. A la mamá del hermano Wilmer, ahí está su papá. Qué bonito. Yo veo ahí el respaldo, no solo de Dios, sino de la familia. De la familia que ambos están... Es muy importante que nuestros padres estén de acuerdo, ¿no? Tanto del varón como de la... Como de la mujer. Durante ese trayecto ya de edad, como que ya estaban cerca de la victoria. Estaban cerca al matrimonio. Sí, estábamos justo en los días de los ensayos. O sea, las pedidas, por ejemplo, la despedida de soltero hemos tenido, gracias a Dios, que el canal también Betel. Realmente Betel nos une y nos unió también porque él trabajaba en tele y yo trabajaba en radio. Y bueno, también nos hicieron una despedida los del canal. Y justamente en esa despedida estábamos en los ensayos. Haciendo ya, ensayando, porque ya se nos faltaba poquito para la boda. Y bueno, era una cosa que ahí compartíamos. Y yo veía, tal vez en ese momento yo quería que los ensayos salgan bien y gracias a Dios. Él me decía, tranquila, me decía, tranquila, tranquila. Yo era la más nerviosa, yo era la que más quería las cosas apuradas. Y él, tranquila, me decía. Y siempre ha sido como que, tranquila, todo feliz. Él ha sido como que, el hombre de fe. Sí, sí, claro. Y eso me ha ayudado cuando ya yo paso mi etapa ya de casada y de enfermedades. Me ha ayudado a crecer, ¿no? A aumentar mi fe. Qué lindo, es un apoyo, un soporte en ese momento. La verdad que todo ese proceso para nuestro matrimonio ha sido un milagre de Dios, ¿no? Todo ha sido paso a paso que hemos visto. Yo, personalmente, he visto la mano de Dios. Y me ha bendecido. Porque en realidad, justo antes de nuestro matrimonio, hubo la convención en Arequipa, en Chiclayo. Y él viajaba, él viajaba y prácticamente yo estaba acá en Lima avanzando. Y económicamente el Señor nos ha proveído. Hasta el lugar donde vivir, ¿no? Claro, porque en realidad, yo no paraba en Lima. O sea, me mandaban a grabar a provincia, estaba una semana, 15 días, ¿no? Y no había tiempo de hacer las cosas. De buscarme un departamento. Claro, de apoyarla también. Claro, de apoyarla. Yo le decía, amorcito, avanza con lo que puede, ¿no? Ya Dios, Dios lo va a hacer todo. Y en realidad, Dios lo ha hecho todo, 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 todo. Y a tal punto que, por la casa, por ejemplo, ¿no? Por la casa que estoy viviendo ahorita, no tenía casa. No teníamos departamento todavía. Y faltaba prácticamente 20 días para casarnos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hago? O sea, y justo ahí, cerca de la iglesia, había un departamento. Y estaban alquilándolo. Y como que yo iba a viajar, pero el dueño dijo, si no lo alquilas hasta hoy día, ya, 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 no, ya. Dije, señor, está en tus manos, ¿no? Me fui a Arequipa, tuve una semana. Vine acá a Lima, no tuve tiempo, me fui a la convención. No tuve tiempo. Faltaban cuatro días. Cuatro días. Pero Dios ya tenía todo planeado. Terminó la convención al día siguiente, por si acaso, ya, ¿no? Y me dice, el dueño me dice, este departamento, como que Dios lo ha hecho para ti. El mismo dueño. El mismo dueño. Y estaba de estreno. Y era estreno. Era un departamento recién terminado, acabado, todo, en estreno. Y en ese momento el señor trajo la frigidea, la cocina, todo, todo. Todo, nos proveyó, todo, o sea, nos equipó todo antes de, o sea, antes de casarnos prácticamente. Nuestro borradito quizás no alcanzaba para llegar. Claro, porque teníamos que costear todo el tema. O sea, Dios ha sido tan perfecto que todo nos ha proveído, todo nos ha proveído. Muy lindo. Gracias a Dios todo. La verdad que me siento muy, muy, muy edificada. Yo sé que también a todos los que nos están viendo, llegamos a una parte muy importante. Ahí tenemos fotos. Ese es el civil, un 17. O sea, un día como mañana y cumplimos tres años de casarnos civil. Un día como mañana, o sea, ¿fue en el mismo mes? No, 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 no. Perdón. Con meses. Ah, ya. Claro. Sí, un 17 de octubre nosotros nos casamos el civil y el 19 nos casamos el religioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo y lo que hará en sus vidas también. Porque se puede sentir, se puede sentir cuando Dios direcciona y Él tiene un propósito especial. Amén. Quiero enviar un saludo a todos los que nos han estado sintonizando y a los que también están en línea. Un saludo para Harry. Dios les bendiga. Hermanos. Carlos. Eulogia. Amén. Vamos a pasar la parte muy importante que es la boda. Ya habían pasado por esta parte civil, pero encomendar todo su futuro, su familia, a Dios es muy importante. ¡Wow! Evelyn, mire esa foto. Sí, ese día en el altar. Entrando ya, él fue mi testigo. No, mi padrino, perdón. Pastor Carlos. Carlos Espejo. Un saludo para el pastor Carlos Espejo. De parte de su ahijada también. Ahí ya, él, bueno, me llevaron al altar a mi papá. Y bueno, fue una bendición. En ese momento pasa tan rápido que a veces uno quisiera volver ese día porque los segundos son tan rápidos. Amén. Evelyn, de verdad, yo estoy muy feliz, muy contenta de que ustedes hayan venido aquí. Ustedes saben que el tiempo de verdad que es muy corto. A mí me encantaría conversar con ustedes, sacarles mal. Vamos a invitar por aquí a tu bebé, antes que termine el programa, a todos los que nos han estado preguntando. Vamos a traerlo. A ver, hermano Wilmer, no ves si lo puede traer. Vamos a enviar un saludo para toda la audiencia y la voluntad de Dios. A ver, el bebé, ¿cómo se llama? Esteban Calé. Esteban Calé, por favor, puede pasar rápido porque ahorita el tiempo se nos acorta. Ahí está el bebé, ese es el fruto de este tiempo. Esa es nuestra promesa que el Señor nos dio. Una promesa, después de tanto, mis hermanos. Y bueno, así termina la voluntad de Dios, con este hermoso regalo de Dios. Siendo muy feliz. Bebé hermoso. Nos despedimos. Dios los bendiga. Calé, saluda. Saluda. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.